Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bale y hoy es viernes, viernes 21 de septiembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un gran invitado. Regresa al programa esta noche después de un año de no tener la suerte de conversar con él. Gilberto Carrasquero. Gilberto es sumamente brillante. Profesor de liderazgo a la lista político, graduado en Stanford y en Harvard. Venezolano, por supuesto, venezolano. No se pierdan a Gilberto Carrasquero, que seguramente va a analizar con su habitual lucidez y clarividencia la terrible crisis venezolana. Bueno, vamos a recorrer juntos el camino de la actualidad. Anoche, jueves, hubo un tiroteo tremendo. No en el aeropuerto de Miami, pero muy cerquita del aeropuerto de Miami. La policía perseguía a un hombre. El individuo estaba armado con un fusil AK-47. Yo no soy un experto en fusiles ni en armas de guerra, pero es un arma pesada. Y alguien grabó el feroz intercambio de disparos. La policía mató al individuo de nombre Alexander Carballido. Pero hubo escenas de comprensible pavor en el aeropuerto. ¡Oh, Dios mío! Por suerte no murió ni fue gravemente herido ningún custodio, ningún gendarme. Valiente es la mujer que graba todo. Yo escucho esos tiroteos y me meto debajo de la cama. Bueno, esta es una muy mala noticia. El expresidente colombiano Santos nos había dicho que las Farc se habían rendido y habían entregado las armas. Esto es una mentira. Las Farc siguen matando. Anteayer, miércoles 19 de septiembre, en una población al norte de Antioquia, los terroristas de las Farc asaltaron un campamento minero de una minera canadiense, Continental Gold, y mataron a sangre fría a tres jóvenes, jovencísimos, geólogos colombianos. Una era una mujer. Por eso es una lástima, es una pena muy grande. Yo creo que la minera canadiense debió proteger a sus empleados. Los terroristas de las Farc han matado a Henry Martínez, Camilo Tirado, jovencitos, ambos, recién graduados de la universidad, y a Laura Alejandra Flores de la Universidad de Caldas. Terrible, terrible. Y han dejado heridos a tres geólogos más. Esto pudo haberse evitado sin la minera, porque era una zona de conflicto, había ya algunas amenazas por parte de estos terroristas de las Farc, y la minera debió tomar algunas precauciones. El testimonio de los sobrevivientes es que llegaron los terroristas de las Farc, los hicieron arrodillarse, uno de los terroristas rastrilló el fusil, hubo entonces la razonable presunción de que los iban a matar a todos, uno de los empleados de la minera, Continental Gold, trató de neutralizar a un terrorista y todo se torció, y ocurrió entonces la balacera. La chica que fue asesinada, Laura Alejandra Flores, trató de escapar corriendo y le dispararon por la espalda. Terrible, terrible. Bueno, entre tanto hablaron también, nuestras condolencias a ellos, el padre de Laura Alejandra Flores y una tía de ella, de la víctima. No podría estar más de acuerdo yo con la señora, con la tía, ¿no? Si la minera sabía, la minera canadiense sabía, o debía saber, que estaban metiéndose en la boca del lobo, ¿no? Y algo pudo hacer para protegerlos. El presidente Iván Duque se pronunció al respecto. O sea que las FARC no han desaparecido, ¿verdad? Las FARC siguen secuestrando, siguen matando. A Juan Manuel Santos deberían quitarle el premio Nobel de la paz, porque se lo dieron en base a un embuste, a una falsedad. Él le hizo creer al mundo que las FARC se habían rendido. No es así, no es así. Se rindieron unos viejitos terroristas que ya no tenían bríos ni fuelle para seguir matando. Pero los jóvenes y más sanguinarios y más avesados tomaron enseguida la aposta. Duque expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Se dice entonces que es el frente residual, pero esa palabra a mí no me gusta, porque supone que las FARC están derrotadas y que son escombros o ruinas de la organización terrorista. O sea, yo no veo residuos. Yo lo que veo es que hay centenares, si no miles de hombres todavía armados y con ganas de matar. Pero se dice que fue el frente 36 de las FARC. Estaba hablando en la Universidad de los Andes, el presidente Duque. Y efectivamente Henry Martínez se había graduado de esa universidad como geoscientífico. Eran muchachos que estaban en sus primeros 30, tenían 30, 32 años, ¿no? Los han mandado a la boca de lobo, no los han protegido. Es una muerte terrible. Entretanto, una senadora de las FARC, en lugar de deplorar, condenar el crimen macabro que han cometido sus colegas, no digo de partido político, ¿no? Las FARC no son un partido político. Han sido y siguen siendo una organización terrorista. Esta señora, de apellido Sandino, viaja a Ginebra y no condena los crímenes de sus colegas terroristas, pero se queja de que el Estado colombiano no les ha hecho todas las concesiones que ella cree merecer. La excomandante guerrillera de las FARC y actual senadora de Colombia, Victoria Sandino, acudió esta semana a la ONU en Ginebra para expresar su preocupación sobre los incumplimientos en la aplicación del acuerdo de paz. Estamos en un estado, en un momento muy complejo, muy difícil de la implementación, de mucho escepticismo, de desesperanza, incluso de la gente que más ha vivido el conflicto. Tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se transformaron en partido político y han denunciado incumplimientos de las autoridades en la implementación del pacto, en particular en los recursos prometidos para la reintegración de los exguerrilleros y para su seguridad. O sea, piden más dinero, ¿no? Traducido al cristiano, están descontentos, insatisfechos, quieren más dinero. Y no es verdad que se han convertido los exguerrilleros, yo prefiero llamarlos terroristas, en un partido político, porque anteayer las FARC han matado a tres geólogos y casi han matado a tres más que están seriamente heridos, ¿no? Bueno, el 7 de octubre, y estamos a 21 de septiembre, o sea, en dos semanas hay elecciones presidenciales en Brasil, si nadie gana en primera, habrá segunda vuelta el 28 de octubre, todo indica que será entre el ultraderechista, recientemente acuchillado, Bolsonaro, y el candidato del fin de Lula, que está preso, Adat. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó el viernes en Facebook un video grabado desde el hospital en Sao Paulo, donde se recupera tras recibir una puñalada en un mitin electoral. Buen día amigos, 21 de septiembre, viernes, víspera de primavera, nunca me sentí tan bien en mi vida, muchas gracias a todos ustedes. El fin de mes, si Dios quiere, estaré de alta, cuando entonces juntos enfrentaremos el 7 de octubre un nuevo marco en el rumbo de nuestro Brasil. Estamos juntos, hasta la victoria, gracias. A mí este no me gusta nada, porque es militarista y es homofóbico, detesta a los gays, y tiene un discurso trasnochado, pero el del fin de Lula creo que me gusta menos, o sea, que no podría escoger ninguno de los dos, votaría en blanco, en blanco. Bueno, es una lástima que un senador de los Estados Unidos, senador del Partido Republicano además, Bob Corker, descienda moralmente a La Habana, con descienda a reunirse con el tiranuelo Díaz-Canel, y se funda en oprobiosos abrazos con ese sátrapa bananero. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió el jueves al jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Corker. Según un comunicado, los políticos dialogaron sobre el estado de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. La visita del Senado Republicano ocurre a pocos días de que el presidente de Cuba viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y a semanas de que este foro vote una resolución contra el embargo que Estados Unidos aplica a la isla socialista desde 1962. Pero, señorita, dos correcciones, si usted me permite. No es el presidente de Cuba, es el dictador de Cuba. Y no es la isla socialista, porque el socialismo es una palabra que le queda muy grande a una dictadura cruel, desalmada, genocida, de casi seis décadas como la cubana. Una dictadura que mata a sangre fría no puede ser socialista, no puede ser socialista. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego les voy a contar todo lo último de Venezuela, y más adelante viene un brillantísimo analista político venezolano, Gilberto Carrasquero. A veces lo mejor del programa es lo que ocurre en las pausas comerciales, ¿no? Esto deberíamos grabarlo, porque el público de pronto opina y enriquece tanto la noche. En un segundo voy a conversar con un brillante invitado venezolano, él, profesor de liderazgo, egresado en Stanford, en Harvard, mi querido Gilberto Carrasquero. No se lo pierdan, porque no siempre está aquí en Miami. Suele estar en Madrid, en Nueva York, entonces cuando está aquí, trato de abusar de su nobleza e invitarlo al programa. Bueno, hablemos precisamente de Venezuela. Este video me dejó pasmado, porque en general pienso que a los niños no hay que usarlos, manipularlos políticamente, pero con los chavistas ya se sabe que no tienen escrúpulos, ni siquiera con los niños, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Es una lástima, yo creo que al asusador, al señor que tiene el micrófono de la camisa negra, le dan una visa para venirse aquí, se viene feliz cantando, ¿no? Se viene feliz, o sea que, bueno, todo esto es un tráfico innoble, un contrabando de ideas políticas, a los niños no hay que usarlos para estas cosas. Bueno, está ocurriendo algo bastante insólito en Venezuela. Creo que va a empezar a ocurrir a partir de lunes. Si usted va a una gasolinera, para comenzar no hay gasolina, ustedes saben que toda la gasolina que se vende allá, la tienen que comprar, acá, a refinerías de Estados Unidos. O sea, Venezuela, la gasolina que vende, la importa a Estados Unidos. Tengan en cuenta eso, ¿no? Bien, dicho eso, si usted va a una gasolinera y presenta el carnet de la patria y finge ser bolivariano, chavista, madurista, la gasolina se la venden subsidiada. Ahora, si usted no tiene el carnet de la patria y es desafecto a esa revolución de ladrones, va a tener que pagar muchísimo más por la misma gasolina. Venezuela extendió el jueves a todo el país los ensayos de un nuevo sistema de pago electrónico de gasolina, la más barata del mundo. Un grupo de jóvenes explicaban a los usuarios la modalidad de cobro mediante código de lector QR. El gobierno ha dicho que los subsidios serán destinados a poseedores del carnet de la patria, una tarjeta electrónica que acredita a los beneficiarios de programas sociales. Los demás pagarán el combustible a precio internacional. La idea es que el subsidio le llegue a cada usuario por allí por el carnet de la patria y el que no tenga el carnet de la patria simplemente puede cancelar con tarjeta de crédito o tarjeta de crédito. Esto es increíble, no es increíble decir, imagínense que aquí el señor Trump dice, si ustedes van a McDonald's y presentan un carnet del Partido Republicano con una foto mía que diga en Trump we trust, la hamburguesa completa les va a costar 10 centavos. Si no tienen mi carnet, la hamburguesa les cuesta 4 dólares. Elijan, elijan. Esto sería increíble, ¿no? Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Si ustedes quieren recibir la gasolina subsidiaria, que no hay tampoco, porque hay colas kilométricas de autos en las estaciones de servicio, tienen que presentar el bendito carnet de la patria. Maduro dice que está protegiendo al pueblo. La gasolina se va a cobrar en las estaciones de la gasolina de Venezuela a preso internacional. Para que tiemblen las mafias, el camión, ¿cómo es que llaman? La gandola de gasolina va a salir del llenadero y se le va a vender a preso internacional fluctuante. Además, ¿está claro o más claro a las mafias? Bueno, lo dice el jefe de la más poderosa mafia venezolana, que es él. O sea, que está hablando a sus colegas, ¿verdad? Les está enviando un mensaje a sus colegas. Pero lo cierto es que mucha gente, supongo, por razones comprensibles de supervivencia, va a tener que agenciarse el carnet de la patria. De otro modo, no podrían llenar el tanque, lo que no significa que vean con simpatía a Maduro. Son solo técnicas de supervivencia. Ahora, alguien paga siempre por los productos subsidiados. O sea, el Estado venezolano va a seguir importando gasolina y regalándole gasolina a sus supuestos leales partidarios, pero alguien siempre paga por la gasolina gratis. No hay desayuno gratis. No hay lonche gratis. Alguien siempre paga por eso. Como saben, yo voy a proteger al pueblo con los subsidios directos. Voy a protegerlos a todos. Para eso se hizo la inscripción del censo del transporte. Para eso se hizo exitosamente la inscripción del carnet de la patria. Y para eso se está instalando en toda la frontera el sistema de biopago. Biopago lo llaman. Biopago. En las calles la gente habla con el sentido común del que carece el dictador. Increíble, increíble. Bueno, a la vista de que sus últimas medidas económicas han fracasado, el analfabeto dictador venezolano Maduro culpa a los bancos. Dice que los bancos tienen la culpa de que no haya bolívares fuertes en las calles. A pesar de que se ha distribuido el dinero suficiente a todos los bancos, el dinero no está en la calle. Porque estaban dando 10 bolívares por cajero, creo que es. No, 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 no. Esos son 10 bolívares. Una falta de respeto para el pueblo. Yo lo descubrí porque yo ando en la calle, mosca. Y entonces, bueno, uno de los grandes beneficios de la reconversión monetaria es que el pueblo tenga su capacidad de pago, pues, tranquilo, y su dinerito en la mano. Bueno, que Maduro ande mosca, yo creo que es altamente cuestionable o debatible, ¿no? Con perdón de las moscas, que merecen un respeto, ¿no? Porque cualquier mosca elegida al azar, cualquier mosca, y las moscas han de estar hambrientas también en la Venezuela de estos tiempos, debe de ser más lista que Maduro, ¿no? Bueno, Maduro luego dice al final de esta extraña alocución, liberen a Willy. Ayúdenme a entender qué quiere decir con esto, por favor. El pueblo debe hacer respetar esta norma, esta orden, debe hacerlo respetar. Y las instituciones deben hacerlo respetar. El Banco Central de Venezuela, Sudeman, el Ministro de Finanzas, ustedes son las grandes autoridades monetarias, financieras y bancarias del país. Háganlo respetar. Se le dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que le liberen el dinero secuestrado del pueblo. Así lo califico. No, que Maduro es duro a veces, no soy duro, lo que digo es la verdad. Le secuestraron la platica a la gente. ¿Y a quién le echan la culpa? A Maduro, el culpable al final. ¿O no? Liberen a Willy, ¿qué dicen? Liberen a Willy, ¿entendieron? O sea, no, ¿verdad? Es difícil, es difícil. Probablemente quiere decir que Willy es el dinero secuestrado por los bancos, ¿será eso? Pero uno no entiende por qué los bancos quisieran secuestrar dinero, ¿verdad? Ponerlo a buen recaudo de la gente. ¿Qué ganaría un banco haciendo eso? No se comprende, no se comprende. Maduro es inescrutable, ¿no? Indescifrable. Bueno, en las calles, por supuesto, sea con los bolívares viejos o suprimidos 5-0, con los bolívares soberanos, al final son papeles envilecidos que no alcanzan para comprar nada y la gente lo dice a viva voz. Maduro dice que le va a pedir 500 millones de dólares a Naciones Unidas para repatriar a los millares de venezolanos, dice él, miles de miles, que quieren regresar a la patria. Yo le voy a solicitar que me consiga 500 millones de dólares para traerme en el plan Vuelta a la Patria a todos los migrantes que se fueron de Venezuela que quieran regresar. Todos quieren regresar. Yo le voy a pedir el apoyo a la ONU, 500 millones de dólares a la ONU para pagar a los aviones, que cuesta plata, para alquilar una flota de aviones y traerme de Perú, se inscribieron 5.000 venezolanos al día de hoy. Necesitamos una flota de aviones para traérnoslo. No me los voy a traer a pie. Y así por el estilo de cada país, ¿verdad? 500 millones de dólares. Voy a la ONU a pedirlo. ¿Cómo apoyo los recursos que tiene la ONU para apoyar a Venezuela para que los migrantes regresen? Bueno, esperemos que la ONU no le dé el dinero, porque si le da el dinero, esto se lo quedan los hijos y los sobrinos de Cilia, seguramente, ¿no? Ese dinero no va a llegar a los refugiados venezolanos. Por otra parte, es mentira, y es una mentira ruda, cínica, que casi todos los que se han ido quieran volver. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Pero Maduro le pide al pueblo que no se deje robar. Yo le he pedido a todas las instituciones del gobierno del Estado, así como le pido al pueblo que defienda sus precios justos acordados en las calles, que no se deje robar, y el gobierno al lado allí, con la autoridad. Además, ahí tuvimos un grupo de supermercados que le escondió los productos a la gente y que les empezó a cobrar el precio que le dio la gana. 34 gerentes de grandes supermercados están tras las rejas procesados por violar la ley. Bueno, Maduro no va a entender nunca cómo funciona la economía, ¿no? Cómo se crea riqueza, cómo el mercado asigna eficazmente los recursos, cómo efectivamente, y aunque él no lo crea, porque es un burócrata, neocomunista, idiota, las economías prosperan cuando los negocios cobran lo que les da la gana. Es mejor así. Cuando un número de negocios compiten entre sí y cobran lo que les da la gana, y el consumidor elige a su vez lo que le da la gana, evaluando calidad y precio. Pero Maduro cree que los empresarios y los consumidores somos estúpidos y que necesitamos un Estado paternal que sea nuestro tutor y que fije el precio, y entonces el Estado nos dice cuánto cuesta cada cosa y cuántos huevos puedes comer al mes. No va a entender nunca cómo se crea la riqueza. De modo que resulta absolutamente urgente para Venezuela y para el mundo libre deshacernos de él. Bueno, regresamos después de la pausa con un brillante invitado. Él es venezolano, profesor de liderazgo y analista político muy refinado, Gilberto Carrasquero. No se lo pierda. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta al programa. Esos aplausos no son para mí, son para nuestro brillante invitado de esta noche. Él es venezolano, es un profesor de liderazgo, ha sido educado en las mejores universidades. Un aplauso para Gilberto Carrasquero. Bienvenido. Un placer estar aquí siempre, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la crisis de tu país, Gilberto? Mira, creo que la única manera de estar como venezolano es tremendamente preocupado y dolido, ¿no? O sea, el dolor de nuestro pueblo es cada vez más profundo, ya insoportable, ya para los venezolanos, estos a los que Maduro pretende decir que quieren volver, siguen votando con los pies, como dice Harari, ¿no? Se están yendo masivamente, prefieren irse a pie hasta el Perú, que seguir sufriendo el drama humanitario que se ve en Venezuela. ¿Es verdad, como dice Maduro, que la mayoría quiere volver? Por el amor de Dios, la mayoría se quiere ir. La situación es tan grave... Cuando estuvo aquí hace un año dijimos dos cosas muy contundentemente. Uno, esto no tiene solución pacífica. ¿Te acuerdas que en aquel momento estaban movilizando el petition a la Casa Blanca para que se hiciera una invasión militar a Venezuela? Sí, lo recuerdo. Cosa que hoy, en aquel momento fue controversial. Hoy es mainstream. O sea, hoy por hoy, todo el mundo está de acuerdo, a salvo algunos colaboracionistas que todavía quedan en Venezuela, pero en general la posición pensante y beligerante está muy clara en que esta es la única salida. Y lo otro que anunciamos aquí es que la crisis humanitaria iba a pasar de hambre a hambruna y definimos la diferencia, que una cosa es sentir hambre y otra cosa es que el hambre masivamente se traduzca en una estadística de mortalidad. En Venezuela hay hambruna, en Venezuela el pueblo se está muriendo de hambre y la gente está para sobrevivir yéndose masivamente. Lo cual hace que la crisis humanitaria se convierta en un problema regional. O sea, el desparrame de venezolanos hambrientos, o sea, no es lo mismo la migración que se vino a los Estados Unidos hace 10 años, que llegaron con títulos universitarios a montar empresas, etc. La que se fue a Europa, las que se van a avión, que esta que se va hambrienta, desesperada, a Cúcuta, a la frontera, a Brasil, han tenido que movilizar tropas. Esto es un problema serio para la región. Es otro tipo de venezolano el que se va ahora caminando, ¿verdad? Bueno, obviamente es una persona mucho más necesitada, poco preparada, le va a ser más difícil sobrevivir y además están desesperados. Entonces hay claramente problemas de criminalidad en la frontera, están siendo, digamos, mal recibidos, rechazados, pasando mucho, mucho trabajo. Es una situación muy dolorosa, una situación realmente triste y, de alguna manera, pone en evidencia el fracaso dramático del modelo de Magro. Sí. A mí me sorprendió, no sé si a ti, que Almagro de la OEA dijera en su visita a Cúcuta que no había que descartar una intervención militar en Venezuela. Me parecieron palabras muy bien dichas. Luego, él ha tratado de descafeinar lo que dijo, porque mucha gente, incluyendo el grupo de Lima, lo criticó y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, no solo lo vapuleó, sino que dijo que Uruguay se va a poner a la reelección de Almagro. ¿Por qué Almagro dijo eso? Y, ¿hay alguna posibilidad real de que eso se materialice y tome cuerpo? Bueno, fíjate, yo creo que cuando tú entiendes que tú estás ante una situación que realmente desborda Venezuela, o sea, tú no estás ante un problema político, tú no estás ante un problema de un dictador suelo latinoamericano, de un Banana Republic, tú estás ante una banda de ampones, de crimen organizado, de narcotraficantes con altísimas conexiones geopolíticas. Este no es un problema venezolano. Aquí, el gran mensaje que hay que dar es que este es un problema que desbordó Venezuela hace mucho tiempo. Cuando tratamos, en algún momento, resolver los problemas de Venezuela políticamente, fracasamos. Y fracasamos porque este es operado de otra manera. Fracasamos porque no tuvimos la visión clara del verdadero amenaza que esto representaba para el país y para la región. Esto fue creciendo, esto tiene hoy unas implicaciones geopolíticas brutales, no solo, digamos, en la geopolítica global de alto calibre con Rusia y con China, sino en la geopolítica incluso del crimen. Esta gente tiene células de Ejebolá, está claro que son facilitadores del narcoterrorismo y financiadores del narcoterrorismo, y eso es algo que los Estados Unidos tienen ya muy bien estudiado. Esta situación, claramente, es una amenaza hemisférica y es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y realmente a la seguridad del planeta. O sea, esto que está pasando en Venezuela está barbarie y empoderada, dispuesta a todas las... Cuando tú ves las declaraciones de Maduro, tú ves el cinismo de este hombre, las cosas que dice... Tú te das cuenta que ahí hay una persona deshumanizada, que es la definición que hizo Carlos Gustavo Jung de la maldad. O sea, la maldad es simplemente una persona que no es capaz de reconocer en el otro otro humano. La falta de empatía, exacto. ¿Entiendes? Es la incapacidad de ver a otro humano. Tú ves a esta gente que se va y no eres capaz de ver esas almas sufriendo, sino que simplemente ves esto, bueno, que se vayan. Estos son traidores y los ves como un problema y por eso estás dispuesto a matar en nombre de quedarte en el poder sin ningún sentido. La definición exacta del psicópata es esa misma. Absolutamente. Ahora, perdona la franqueza, pero solo nos puede salvar Trump, Gilberto. Quiero decir, Justin Trudeau de Canadá, olvídate. López Obrador en México, menos. Menos. Duque ya dijo, conmigo no cuente muchachos, el grupo de Lima ya le jaló las orejas al Madro. Entonces, para hablar crudamente, el único que podría usar la fuerza para salvar a Venezuela es Trump. ¿Se atreverá? Mira, lamentablemente estamos ante una situación donde lo que va a privar va a ser la política interna americana. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que es Trump, más nadie el que pueda resolver este problema. No estoy de acuerdo con un solo pedazo. No estoy de acuerdo con que realmente ni Canadá ni Colombia estén de acuerdo. Una cosa es que hagan declaraciones diplomáticas, tus apostulados en nombre de la no intervención, etc. Pero fíjate tú, por ejemplo, que no firmaron el acuerdo. Eso fue genial, que Colombia no firmara el acuerdo. Ni Canadá tampoco. Ni Canadá tampoco. Entonces, el Canadá ha formado parte de este grupo de países que está llevando a Maduro a la Haya, etc. Yo creo que aquí se puede estar algo mucho más impactante de lo que la gente quiere. A nivel de esos tres países. Va a depender definitivamente de Trump. Sí. O sea, esto está en manos de un hombre hoy, que es Donald Trump, que, gracias a Dios, es un tipo que no vacila a la hora de tomar decisiones. Y que él verá, en su momento, muy apegado a sus necesidades individuales de la política interna. Él va a ser uno... Primero va a esperar a que pasen las elecciones de medio término del 6 de noviembre, ¿no? Falta mes y medio. Esperemos que lo resulte... Eso no lo sabemos. Eso puede ser. Puede ser que las espere porque violentar algo antes no lo beneficie. Pero si él ve que se le complican los midterms, a lo mejor su especulación es otra. Bueno, si él hace fríamente un cálculo costo-beneficio de intervenir militarmente en Venezuela, ¿cuál sería el beneficio? ¿Cómo lo convencerías tú de que el beneficio supera el costo político? Bueno, en primer lugar, entender que una situación como la venezolana es realmente una amenaza a la seguridad emitérica de los Estados Unidos. Que hay financiamiento al narcotráfico, financiamiento producto de narcotráfico al narcoterrorismo. Y sobre todo entender que el tipo de problemas como el que tenemos hoy en Venezuela, si no lo contienes rápido, se te va a disparar. La situación en Colombia es muy frágil. O sea, Petro sacó 8 millones de votos. Lo que tú estás viendo es la FARC que está viva y coleando. Y tú tienes un Venezuela que te está contaminando la región de una manera dramática. México se acaba más o menos de voltear. López Obrador está en un país donde hay una política no intervencionista, que es la política Obregón. Y el tipo va a ser discreto por ahora, pero perdimos el apoyo que teníamos. O sea, la región se empieza a voltear para mal. Entonces, yo creo que si esto no lo erradican rápido, se les puede ir a las manos. A un estadounidense promedio que vive en una zona rural, que es blanco, pobremente instruido, que ha votado por Trump, que sigue siendo partidario de Trump, ¿le gusta la idea de que Estados Unidos sea el sheriff que de vez en cuando desenfunda la pistola y pone orden en el barrio? ¿Sabes qué? Les encanta. Yo digo lo mismo. Les encanta. Yo digo lo mismo. Les encanta porque creen además que... O sea, hay esta convicción profunda en el americano común de que they are the good guys. Claro. Entonces, estos son the bad guys. Y de alguna manera, por primera vez en la historia, tú tienes una dictadura que es un law hanging fruit para la política americana. O sea, ambos lados del espectro político americano están claros que esto es un dictator suelo. Entonces, no hay realmente una gran disidencia interna. El problema para Estados Unidos es más externo que interno. O sea, el problema para Estados Unidos no es que los demócratas van a atacar a Trump por hacer esto. Lo harán para sacarle provecho político. Pero en el fondo están convencidos que esto hay que hacer. Y hay informes, digamos, de inteligencia que te dejan cero lugar a dudas de la amenaza que representa el gobierno de Maduro y las bandas armadas que tienen allí y las bandas de narcotraficantes encabezadas por Eduardo Cabello, como lo llamaba Diego el otro día aquí en tu programa El Chapo Cabello. Ahora, déjame decirte algo. Esa situación es una situación que todavía es perfectamente manejable. Es una situación que se le puede ir a la mano porque en este momento se están cosiendo algunas cosas muy delicadas. Por ejemplo, como tú bien sabes, Venezuela está en default de su deuda. Son más de 70 billones de dólares que Venezuela le debe al mundo, al mercado capital. ¿70 billones ha dicho? Billones de dólares. Entonces, y eso es nada más bonos. Eso no te estoy contando la deuda con Rusia, ni la deuda con China, ni las deudas con multilaterales. Te estoy hablando de bonos de la deuda pública venezolana transados en el mercado capital. La mayor parte de esos tenedores de bonos están aquí. Sí, la mayor parte de esos tenedores de bonos son los grandes fondos norteamericanos. Sí, sí, por eso. Y son grandes dolientes de la situación. Exacto. Pero ahora fíjate lo siguiente. Hay gente apostando a lo contrario. Hay gente apostando a que en vez de que se arreglen las cosas a Venezuela y que se pueda recuperar la economía y que se pueda eventualmente renegociar esta deuda y que se pueda eventualmente pagar para que Venezuela vuelva a tener acceso al mercado capital, a lo que están jugando es a usar esto para consolidar la revolución. Entonces, están haciendo, están tratando una estrategia de operaciones para usar el tema de la deuda para montar un gran programa de conversión de deuda en capital y tratar de que los rusos y los chinos terminen comprando todas las empresas venezolanas, lo cual haría mucho más difícil resolver el problema en Venezuela. El problema es cada vez más difícil. Yo he comparado el tema del chavismo a un cáncer. O sea, si te da cáncer en un sitio del cuerpo contenido, tú lo puedes estirpar fácilmente y el resto del sistema está bien. O sea, tú gozas buena salud en el resto del sistema. En la medida en que tú has dejado este cáncer allí por casi 20 años, tú tienes un cáncer metastásico. O sea, la Venezuela de hoy es una Venezuela enferma, destruida, depauperada en su sector productivo, en su moral, en su tejido social, el tejido social venezolano se ha envilecido. Y es muy difícil recuperar. Pero todavía, si tú ves el cáncer, como un cáncer venezolano, ya hizo metastásico. Pero el cáncer en América Latina está todavía contenido en Venezuela. Tú lo puedes estirpar allí y tú como jefe de la geopolítica de la región, tienes que entender que es necesario contener ese cáncer allí. Si tú no lo contienes, cuando se te una a Colombia, cuando se te pase para Brasil, se te puede hacer esto un problema realmente inmanejable. Claro, claro, entiendo. Inmanejable. La metáfora es muy elocuente, ¿no? Ahora, antes de ir a la publicidad. Yo creo que efectivamente es un cáncer que ha hecho metástasis, pero creo que no es un tumor. Son 18 o 20 tumores. Maduro es un tumor, cabello es un tumor y otros tantos. Pero extirpados esos cabecillas del régimen, creo, Gilberto, que se acae la dictadura, ¿no? Bueno, a ver, yo he dicho que aquí hay tres grandes momentos históricos provenientes. Estamos viviendo un momento que es esta lucha, que en el mejor de los escenarios termina con la caída del régimen. Esto es una guerra, una guerra de poderes, una guerra más sopena de sonar tonto y ridículo. Yo creo que es una guerra del bien contra el mal. Yo creo que estos son gente malévola, ¿entiendes? Y creo que esto es una guerra donde la gente de bien tiene que triunfar algún día, con la esperanza de que así sea, porque si no va a ser un drama que sin duda va a ser peor para el planeta. Este problema no es venezolano, es un problema que se puede dar en muchas partes iguales. ¿Entiendes? Porque este es el empoderamiento de la barbarie y el uso de las instituciones del derecho público, como la libre autodeterminación de los pueblos, para la protección de bandas criminales globalizadas. Eso es un peligro mundial. Cuando eso pasa en Venezuela y se consolide, van a haber otros inspirados en el mundo para hacer lo mismo. Entonces, esto hay que estirparlo. Ahora, fíjate tú, una cosa es salir de la dictadura, que es un reto importante y cuesta arriba y doloroso, y como lo he dicho siempre, no va a ser ni fácil ni sin dolor. Va a ser un parto con dolor y va a ser difícil y va a ser cuesta arriba y necesitamos ayuda. Los venezolanos tenemos que tener la humildad de entender que el problema se nos fue de las manos y que hay que solicitar ayuda a quien sí puede resolver el problema, que es Donald Trump. A los Estados Unidos, cada venezolano importante, con dinero, con lo que pueda tener de influencia, tiene que estar haciendo lobby en Washington para lograr que los Estados Unidos se aboque al problema. Después tienes un segundo reto, que es estabilizar el país, la transición. La transición es un reto distinto a tumbar el gobierno, porque tú puedes tumbar el gobierno y vas a entrar una volatilidad política tremenda, que no necesariamente pasas de este caos, de esta locura en que hemos estado, a un nuevo equilibrio donde empieza a crecer, sino que tú puedes tener la caída de este régimen y puedes tener un contragolpe dos días después y puedes tener una volatilidad política tremenda. Contener los niveles de caos, y eso está estudiado, a mayor nivel de caos, un sistema más en la autoritas, que tú requieres para contener la locura y la contener la caos. O sea, tú vas a tener una transición que yo creo que debe ser larga, que yo creo que debe ser férrea, que debe estar en manos de un grupo de gente, no de una persona. Creo que tiene que ser una junta que pueda representar al país. Creo que tiene que haber militares, tiene que haber gente que en algún momento fue afecta al régimen anterior y que hoy viene entendiendo que la necesidad de acabar con esto, porque tú tienes que darle representatividad a todo el país y tienes que tener credibilidad para hacer una medida muy dura. Y eventualmente, eventualmente habrá el regreso a la democracia que va a requerir en aquel momento, lo que yo he llamado un líder cuasi iluminado, porque tú vas a necesitar un tipo que todavía mantenga la mano dura, pero también que evoque la esperanza en el pueblo, que devuelva la posibilidad de reconciliación a Venezuela, que devuelva la alegría, que evoque en el pueblo una esperanza de un país mejor realmente, donde volvamos a los venezolanos, a los que fuimos siempre, que éramos un pueblo alegre. ¿Existe ese líder? Yo creo que los líderes aparecen en su momento. Yo creo que, es más, yo te voy a decir algo, siempre lo he dicho, si ese líder existe y estuviera apareciendo hoy, sería muy tonto. O sea, yo creo que ese líder tiene que resguardarse hasta el momento en que sea necesario. Yo creo que ese líder debe estar pensando lo que tiene que hacer, tejiendo sus alianzas, tejiendo los proyectos, pensando el país y en su momento era alguno quizá de los que han estado puede convertirse en aquello. Yo no los veo, para hacerte muy franco. Publicidad y regresamos con Gilberto Carrasquero en dos minutos. No se vayan, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita Gilberto Carrasquero, que se educó en Stanford, en Harvard, se nota, ¿no? Que nunca fue chavista y que vive, vive en el mundo, ¿no? Vive en Madrid, en Nueva York, a veces pasa por aquí en Miami y decidió perder un par de horas de su tiempo visitándonos. Gracias por eso. Gracias por eso. De ninguna manera, al revés. Para mí, un privilegio estar aquí. Siempre te lo digo, el día que nosotros tomemos el gobierno de Venezuela, te vamos a ser venezolano y tendremos que hacer una plaza en Caracas. Muchas gracias. Tú has colaborado con esto. Y muchas gracias. Somos muy pocos venezolanos. No, no se molestan. Gracias. Lo has hecho, además, con una inteligencia y una interesa moral que quisiera yo para muchos líderes de la oposición venezolana. Es muy generoso, es muy generoso. Muchas gracias. Pregunto. Porque la otra noche decía, pero ¿dónde están los venezolanos ricos que están sentados sobre billones de dólares? ¿Por qué no aparecen, por qué no auxilian, socorren a los refugiados venezolanos famélicos, desnutridos, que van caminando por toda la América? ¿Dónde están, Gilberto? Después de esa pregunta que tú hiciste en el contexto que le hiciste, ese tema se planteó incluso en una escena que tuvimos, estaban varios empresarios importantes. Pues se lo pregunté a Diego Arria, que fue a mí. Sí, y Diego lo puso. Y Diego estaba ahí, Diego puso el tema en la mesa y dijo, fíjate lo que dijo Jaime, y tiene razón, y ta, ta, ta. Este, y bueno, tengo que primero hacer la declaratoria que obviamente hay honrosas excepciones a lo que voy a decir. Pero yo dije esto, lo dije entonces en privado, lo voy a decir aquí en público, que el peor drama de la elite venezolana, de la elite empresarial venezolana, es que se forjó a la sombra del gobierno. Entonces, no son los ricos de antes, no son los Lorenzo Mendoza, padre y abuelo, no son los Eugenio Mendoza de los años 50 y 60, que crearon sus fortunas criando riqueza, creando empleo, creando empresa, sino son grandes fortunas especulativas. Sí. Cosa que, para ser un poco, digamos, un poco, tú sabes, misericordioso con los ricos venezolanos de los últimos años, la verdad también que obedece un sistema de incentivos perversos. Pero por supuesto. Cuando tú tienes un petróleo que básicamente se convierte en el centro de la actividad económica donde el mejor negocio del país es tener acceso a la política para participar de la repartición del botín, entonces por supuesto que los grandes negocios son negocios con el Estado o negocios especulativos acercados al Estado. Es decir, el Estado te invitaba a robarle, ¿no? Es decir, en Venezuela, como digo yo, hay ricos de dinero negro y hay ricos de dinero gris. O sea, hay muy pocos ricos que tú digas, mira, este ha hecho el dinero, como que se lo puede haber declarado al IRS en los Estados Unidos y estaría libre. No es imposible. O sea, casi cualquiera que ha hecho dinero en los últimos 18 o 20 años ha estado coludido con el régimen. Y ha habido, lamentablemente, un colapso moral donde te dicen abiertamente y casi que con orgullo, o sea, yo no soy chavista, yo lo que soy es gobernero. Gobbernero quiere decir yo voy a estar con el que gane, yo soy fiel a mis intereses económicos y no a ningún gobierno. Y eso... Ah, no había oído esa palabra. ¿Te la han dicho así? Sí, por supuesto. Yo soy gobernero. Yo soy gobernero. Eso es viejo. Eso es antes de Chávez. ¿Entiendes? Son tipos que estuvieron con la Cuarta República enchufados de antes. Es el típico empresario mercantilista oportunista. Absolutamente. Que no tiene ideales sino intereses. Absolutamente. Y en un país, en un país donde... O sea, en un país que está, digamos, marcado por el rentismo petrolero. Estos son incentivos muy fuertes. O sea, si tú, como digo, si tú te gradúas en Stanford, un MBA, tú andas pensando qué empresa vas a montar, cómo vas a buscar tu angel investor para pasar al primer round y entonces la valuation de la compañía, y entonces cómo hago para que me califiquen el riesgo, para poder emitir unos bonos, y vas pensando... En Venezuela no tienes que pensar. No. En Venezuela no tienes que pensar. Mira, hay un... Hay que hacer un orificio, abrir un hueco y sacar la riqueza. Oye, lo que te voy a decir, a mí me gusta traer algunas citas académicas a estos programas porque creo que son útiles. Hay un economista ruso que se llama Andrei Scheifler, que escribió un libro maravilloso que debería ser lectura obligada de todo venezolano. Este tipo escribió un libro que se llama The Grabbing Hand, la mano que lo agarra todo, la mano que atrapa. Y lo hace por oposición sí logística al Invisible Hand de Adam Smith, a la mano invisible de lo que tú hablabas antes. O sea, en el libre juego, la oferta y la demanda, cada quien buscando sus propios intereses debe equilibrar el mercado. Y lo hace por oposición al Helping Hand, a la mano que ayuda, keynesiana, del estado interventor, pero que interviene para el bien del todo. O sea, tú tienes de este lado el libre mercado, de este lado el keynesianismo. Pero aquí dice que donde hay petróleo y hay rentismo, no es ni lo uno ni lo otro, sino es un grabbing, es una cosa que destruye todo. Y dice en ese libro Scheifler, dice, el peor drama del rentismo es que esos países pierden su mejor talento a las manos de la captura de la riqueza ya creada. Todo el talento que se hubiera dedicado a criar riqueza en un país normal, en un país con incentivos claros, se dedica más bien a especular y a capturar la riqueza ya creada. Esto de que PDVSA sea el gran productor de la riqueza y que tu mejor negocio sea participar debajo de la piñata, convierte a la política una jauría debajo de esa piñata. Pregunta, muy interesante lo de la mano rapaz, lo de la mano cleptómana, que ha sido el brazo del Estado. ¿Se ha robado más plata en Venezuela en estos 18 años desde la caja chica de PDVSA, cobrando comisiones a todos los compradores internacionales de petróleo, principalmente los chinos, los rusos, qué sé yo? ¿O se ha robado más plata con los dólares subsidiados del Cadivi? Se ha robado con todo. En Venezuela la palabra cleptocracia cabe perfectamente. Esto es una cleptocracia, son unos ampones. ¿Tú tienes amigos que han robado? Sin duda, sin duda. En una cena que estuve en Madrid una vez le he dicho a un amigo, le he dicho, seamos sinceros, si pasamos una vara moral seria nos quedamos sin amigos todos aquí. ¿Me entiendes? Porque es que... ¿Y cuánto han robado en promedio? Pero es que la palabra... Porque si dices 10 millones de dólares, queda esa ridícula, ¿no? No, chico, no, chico. Aquí hay decenas de personas con más de 100 millones de dólares y muchachos, muchachos de 30 años. A mí me dijo una vez un tipo, dice, bueno, tú sabes, esos ricos de antes que creían que 100 millones de dólares era plata. O sea, es un nivel increíble. 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 Mira, yo estoy tratando de motorizar algo que voy a anunciar casi por exclusiva aquí en este programa tuyo. Se está formando en Nueva York el club de acreedores de la deuda pública venezolana, que está, como sabes, en default y estos tipos están organizándose para tratar de cobrar. Yo les he explicado a ellos que me han consultado algunas cosas y los asesoro a Don Oren porque no puedo estar, digamos, del lado de ellos. Yo voy a estar del lado de Venezuela, pase lo que pase. Pero si le he dicho, mira, tú tienes un problema para cobrar. El país está limpio, el país está destruido, no te puede pagar y la alternativa va a ser ir al fondo monetario y cobrar completo. O sea, te van a pedir un haircut que se llama, te van a pedir una de rebaja de la deuda para poder facilitar, digamos, los niveles de cash que se necesitan para recuperar Venezuela. Tu única alternativa, tu única alternativa de cobrar, es crear un esquema donde tú en connivencia con el tesoro norteamericano te dedicas a perseguir el dinero de los ladrones. Y se crea un fondo especial para rescate de la deuda, pero con el dinero que se robaron. Es una muy buena idea. Entonces, la idea es buscar todo ese dinero, todo ese talento, que hoy además está enfocado, porque todos los ricos venezolanos, se metieron con los ricos venezolanos, todos han perdido todo. Todos menos los vivos, que está aquí en cada tema real, pero la gente trabajadora seria, los empresarios, lo han perdido todo y nadie se dedicó a resolver el problema. Pero ahora esto, que les tocaste el bolsillo, sí están haciendo lobby en Washington y sí están pagando los mejores asesores del mundo y están haciendo las cosas que tienen que hacer. Para que movilizar una solución a Venezuela. Ahora, esto es tan claro, que no van a tener apoyo político para que les paguen. Entonces, están buscando una salida muy interesante y muy inteligente, que es decir, vamos a ir tras los ladrones. Me parece una gran salida. Es maravillosa y es justa, y les crea un piso político a estos para poder decir, mira, con cierta razón, págame, porque yo te lo recuperé la plata. Y si el Estado venezolano te debe, esa plata se la robaron al Estado venezolano, corresponde. Así es. Ahora, esta es una pregunta de índole moral difícil, ¿no? Si tú tienes un amigo, un amigo de toda la vida, un amigo del colegio, al que quieres, genuinamente, tú lo quieres. Y al mismo tiempo tú sabes que él tiene 200 millones de dólares que le ha robado al Estado venezolano. Se los ha robado porque el Estado venezolano puso un cartelito que decía, ven, róbame, ¿no? Solo tienes que ser mi amigo, mi enchufado, mi apandillado, pero ven, róbame. Yo te voy a regalar dólares subsidiados de modo que tú hagas unas ganancias pingües. ¿Tú a ese amigo dejas de verlo? ¿Lo das de baja como amigo o lo mantienes...? Mira, le he dado de baja a muchos amigos. O sea, ¿has perdido amigos? No solo amigos, a exsocios que no nos tratamos hace muchos años. Este, déjame decirte una cosa. Sin embargo, para ser, digamos, exhaustivo en la respuesta y ser sincero... Sí, porque es un tema, ¿no? No, no, es un temazo. Tremendo. Este, déjame decir una cosa. Yo creo que uno termina convirtiéndose en una suerte de juez moral de sus amigos. Y hay cosas que son como inaceptables. O sea, lo que hiciste, o sea, tú montaste unos esquemas para lavarle los dólares a los hijos de las flores. Y tú eres lavador. Tú no puedes estar en mi casa, tú no puedes conocer a mis hijos. Tú eres un ampón de cuello blanco y tú mereces el maltrato social y el rechazo absoluto mío y de toda la gente que conozco. Eso es una cosa. Hay gente que se robó los reales con contratos de PDVSA, que me tenían contratos que cobraban, que ni siquiera daban los servicios. Son ladrones. Ahora, hay muchísima gente, Jaime, que se lucró por oportunidades perversas que el gobierno tenía. En el negocio del cambio se hicieron millonarios con gentío, que es totalmente cuestionable, pero que no era ilegal. No, no era ilegal. Era legal. Entonces te lo dicen, hermano. Yo lo que hice era legal. Yo lo que hice era perfectamente legal. Y es verdad. Entonces, tú no puedes ser más papista que el Papa y dejar de tratar a gente que lo que hizo fue aprovechar. Claro. Que, hombre, que tú puedes incluso hacer un argumento de que es inmoral aprovechar eso. O sea, cuando la gente, por ejemplo, con el tema de los dólares de cadíver, o sea, eso era legal. Si tú lo pedías de verdad para hacer cosas que eran legales, eso no es cuestionable. Ahora, la límite ahí era muy exigua y muy gris. O sea, cuando tú pedías y sobrefacturabas. Entonces, ¿qué pasa con el que pedía pero sobrefacturaba? ¿Cómo sabes tú quién sobrefacturó? Yo creo que casi todos sobrefacturaron, pero no te lo cuentan. Entonces, es complicado. Es complicado. Lo que yo te voy a decir es una cosa. Yo lo que sí creo es que hay incluso... Hay como un momento de corte en Venezuela donde hay mucha gente que estuvo con el gobierno, incluso parte del gobierno, que hicieron negocios con ellos. Pero en aquel momento eran ladrones, eran gente que participó de esa piñata, que participó del desastre, que podemos criticar, pero no eran cómplices de genocidio. Yo te voy a decir, o sea, hoy en Venezuela hay empresarios cómplices de genocidio. Son gente que no tiene moral para saber que el dinero que se están ganando hoy en Venezuela está manchado de sangre. ¿Entiendes? Están matando, están asesinando a un pueblo, ¿entiendes? Y esta gente está más pendiente de comprarse una empresa, ¿entiendes? El subsidio del gobierno está ahora en un plan de adjudicación de empresas. Todas estas empresas que nacionalizaron y quebraron, están ahora adjudicándose a los empresarios para que estos empresarios las trabajen y les saquen dividendos. Entonces, eso es de una inmoralidad crasa. Sí, sí. Crasa. Entonces, eso es inaceptable. Sí. Estoy de acuerdo. Y si lo hace mi hermano, si lo hace mi mejor amigo, no lo trato más. ¿Cuáles son las grandes fortunas ahora mismo en Venezuela, Gilberto? Porque tú conoces el movimiento promiscuo del dinero. Antes eran otras, hace 20 años, ¿no? Pero ahora ya no son los Cisneros, los Mendoza. ¿Quiénes son ahora los grandes billonarios venezolanos? Son el gobierno. Son el gobierno y los protegidos de la Nora. Los más copicos son... O sea, se habla. Yo no tengo prueba de nada de lo que voy a decir. Pero se habla de que Ramírez tiene más de 10 mil millones de dólares en los bancos. Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es uno de los hombres más ricos del planeta. Está en Europa. Está en Europa, sí. Los dos hermanos Cabello deben tener 20 mil millones cada uno. Bueno, aquellos no tienen nombre. Los Rodríguez, o sea, no hay que nombrarlos. Se saben. Jorge Idelzi y Rodríguez. Todos estos tipos son unos ampones. Son todos cómplices de un narco de Estado. ¿Dónde crees que esconden la plata? Mira, eso es interesante. Esa pregunta además tiene grandes ramificaciones de orden geopolítica. Fíjate tú, hay hoy por hoy una cosa que se ha llamado en el mundo financiero el movimiento no dólar. ¿Por qué este esfuerzo que ha hecho los Estados Unidos de alguna manera controlar el flujo de capitales global? O sea, el dólar es la moneda global. El sistema financiero norteamericano es líder en el mundo. Y con la ley FATCA ha impuesto unas regulaciones al sector financiero global, donde básicamente si tú no entras en el compliance, en la regla del juego norteamericano, reportando cosas, reportando actividad sospechosa, repitando lo que llaman PEPS, que es política, la exposed person. O sea, todas estas cosas, si no lo hace, estás penalizado severamente. Entonces, hay por hoy, hoy por hoy, un movimiento importante en el mundo de desdolarizar algunas transacciones. El mundo petrolero particularmente lo está tratando de hacer. Rusia está muy a favor de esto. China está muy a favor de esto. Hoy por hoy, se dice que más o menos el 16 al 18% del sector financiero global no es dolarizado ni está bajo la lupa de los Estados Unidos. O sea, está en la clandestinidad. Entonces, tú viste lo que pasó, por ejemplo, en el Banco Este de Andorra. Y lo que sigue pasando, entonces, en esta suerte de satélites, Rusia, Kazakistán, Georgia, son paraísos para esta gente. ¿Dónde tienen la plata escondida? En los Emiratos Árabes. No los tienen en el JP Morgan de Nueva York, sin duda. Pero tampoco más en Andorra. Ya no los tienen en Andorra. No, no, claro que no. Estarán en China, en Rusia. En Georgia. Oye, en muchísimos bancos del Caribe que no son bancos, que son centros de depósito de su dinero para lavarlo. Son cuevas. Exacto. Y hay gente que se presta a estas cosas, gente que... O sea, el 18% del sistema financiero global, hoy por hoy, no es controlado. Vuela bajo el radar de Estados Unidos. Vuela bajo el radar. Y una de las cosas... Y ahí están los rusos y los chinos. Claro. Y una de las cosas que te explica el surgimiento espasmódico, inexplicable del Bitcoin, es que uno de los constituencies que se beneficia de una moneda como esa es básicamente la criminalidad. O sea, Turquía, Estambul, ¿es parte también de eso? Bueno, ya sabes que maneja Turquía, ¿no? Y cómo se sirve la carne en ese sitio. Por algo habrá parado Maduro ahí también, ¿no? No solo a comer carne de carne. No solo a comer carne de carne. Además, se inspira con las cosas de Turquía. Siempre es un gran placer escucharte, porque estás informadísimo, eres un avión. Yo necesito tener amigos como tú para salir de la pobreza. Lo tiene, lo tiene. Eso no se asegura. Necesito salir de la pobreza contigo. Gilberto Carrasquero, gran venezolano. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias, gracias. Vuelve pronto. Oye, sí quisiera cerrar con una palabra de esperanza. Yo creo que los venezolanos tienen que saber que tenemos muchas personas trabajando para que esto sí se dé, para que Venezuela sí tenga un futuro. Y hay muchos planes andando para lo que se puede hacer al día siguiente. Pero hay que ocuparse hoy del día antes y en eso andamos. En eso andamos y yo sí creo que hay esperanza. Convence a nuestros amigos de Washington. En eso andamos. De que saque la pistola, es el sheriff. Así es, así es. Un aplauso para Gilberto. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Regresamos, regresamos. Ya volvemos. María Corira Machado pone en su lugar a Henry Falcón. El señor Falcón dijo que su posición es diametralmente opuesta a la mía. Honor que me hace. Honor que me hace el señor Falcón. Punto. El juez escoger el eje que quieras, el criterio que quieras, el motivo que quieras. Me hace un honor cuando dice que está en la posición diametralmente opuesta a la mía. Lo está. Qué grande, María Corina. Siempre digo que a una persona en la vida pública, en el ojo del huracán, uno la conoce no sólo por sus amigos, sino principalmente por sus enemigos. Esta señora, la exfiscal Ortega fue durante largos años compañera de viaje del chavismo. Ahora se ha bajado el tranvía y, bueno, supongo que debemos acogerla sin rencores. No es un problema ya de Colombia, es del planeta, ni siquiera de la región. La migración venezolana, de acuerdo a las cifras, incluso en la Organización Internacional de Migraciones, casi alcanza a los 4 millones de venezolanos que han tenido que salir por la crisis que está viviendo el país. Entonces, este es un problema que afecta a todo el planeta y que la solución no es nada más atender a los venezolanos. Hay que resolver el tema estructural, es decir, desde Venezuela. Hay que resolver sacando, erradicando esta tiranía que actualmente está en Venezuela, que es la que ha destruido el país y ha obligado a los venezolanos a salir, porque los venezolanos huyen de la muerte. Fíjense estas imágenes de una escuela pedagógica en Maracay. No hay alumnos, no hay profesores, no hay libros. La maleza se va a comer a la escuela. Un rincón del pedagógico de Maracay. No hay presupuesto y, por supuesto, que todo es maleza, deterioro. Y así, así sobrevive la universidad venezolana. Y así, de este punto es que vamos a partir para recuperarla, de menos cero. Publicidad y volvemos. Este informe es terrible. Amnistía Internacional ha dicho que el único país más sangriento del mundo, después de Venezuela, es Siria. El Estado, por supuesto. El Estado es el agente terrorista. El Estado es el principal sicario. Ahora, Putin ha intervenido en Siria, ¿verdad? Y no le queda tan cerquita. Si Putin ha prestado sus aviones para sostener al matarife de Siria, a Assad, ¿por qué Trump no podría intervenir, por lo menos, con algunos bombardeos selectivos, usando su aviación? No digo ya tropas en tierra, en Venezuela. Putin lo hace en Siria. ¿Por qué Trump no podría hacerlo en Venezuela? ¿No? Capturan a un bandido prominente venezolano en Colombia. Publicidad y los últimos minutos del programa. Ya volvemos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a toda la gente linda que ha venido aquí al estudio esta noche. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta lunes. Gracias.